Música 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 Bueno estamos aqui en una carrera Que no es cualquier carrera porque nos va a comer Un fantasmita Bueno hay un fantasmita en el Nos va a succionar Le tienes miedo a los fantasmas, mira allí de noche Alan Que casualidad no? Si 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 Que casualidad Que? Que acabas chocando Te acabas Chocando tu pendejo, el pinche Alan me queria chocar A mi y se acaba chocando a mi Andale ahora si Vamos aqui, vamos a intentar ganarla Vamos a ver que pedo como esta esta carrera La jugue pero no toda Porque la agarre con un carro que no se podia Era muy chiquito Y pues decidimos Alan yo mejor Decidimos Alan mejor Salirnos vea Si como todos unos buenos perdedores Lo unico que sabemos Es que nos espera Un fantasmita El de Mario Bros. Alan Como se llama? Mira hoy hasta Hasta brilla en la oscuridad Me quedo mejor en la noche eh Si quedo mejor en la noche Se ve mas Tenebroso Uy me estan choque y choque Alan como si fuera su Se ve mas full como Su juguete No mames Me estan chocando mucho Vamos 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 Ahí va el fantasmita Alan El que nos va a comer mira Ahí esta la luna La media luna y todo Ahí esta el fantasmita mira Mira se ve bien chingon ahí de noche Como que le brilla nooo Hijo de su madre Hijo de puta me chocon wey Nooo Bueno pero me quedo aquí al lado del fantasmita Vean que hermoso es el No se si para los que jugaron Mario Bros. Creo que es el de Mario Bros. Alan Buu Ni PSP Ay jope que imbecil Me suicise Hasta también tenias PSP Si tu igual no? Si Pero cual la vieja o la que ya era de Touch y todo? El no el 3000 El que? Ah si yo tambien PSP 3000 3000 asi se llamaba? Si Si ves que habia un modelo GO no? Ajá Si no todo Que viejos tiempos Que viejos tiempos Y yo tambien tenia ese Que nostalgia El que era como un ovalo no? A ver aguas aqui Hay que enfocarnos aqui en el En el super loop Ahi esta o nos lo paso a la primera Y ahi viene lo dificile eh? El super wall ride Viene la sabrosa Tu ya estas ahi No me volvieron a empujar Alan Quien sabe que este traen contra mi La rampa ni se ve asi que Cuidadito Alan tu ya vas en el wall ride? Ya voy Y ya te lo pasaste? Por favor Si No Sube 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 Agarrate Pero parate No 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 A ver ahi voy ahi voy ahi voy yo Ahi voy yo Si me lo paso Creo que Quedaria en primero Ahi esta Mira que diferencia con el Nooo me fui rectito a la verga Sube Ahi esta bien 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 Sube barra y yo te lo rozo Yo te lo rozo Escuchalo esta rola Uno creo que se lo paso eh Sube barra Nooo me estan choca y choca Ahi voy yo ahi voy yo ahi voy yo Si ya se lo paso Nooo porque me chocan tanto wey Yo porque me chocan wey Estoy siendo perjudicado Compa se lo pasaron ya varios Ahorita me lo paso yo Lo bueno es que son dos vueltas No hay pedo Sube 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 Ahi voy ahi voy Sube 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 No no puedo A ver es que no estuviera salgado del negro Estas bien pendejo No No Me descontrola Lo controlo lo controlo Porque soy un crack Venga 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 Y bajamos Ay Ahi esta 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 Tengo el punto Alan Y voy en quinto eh Ya se lo paso medio mundo esto Me tengo que poner chido Alan Porque Si quiero quedar en primero Hay que ponernos muy chingones A ver ahi voy Voy A una velocidad Inimaginablemente Inminente Ay no me jodas No voy a llegar a la carretera ¿Por qué me pasa esto a mi? Ehh ¿Por qué a mi Alan? Ahí voy a algo Puta madre Ahi esta el punto Ahi esta Ya lo agarre Ya lo agarre Y aqui creo que hay una No mejor aparezco Creo que Creo que es mas facil reaparecer Alan voy en la mierda Voy en cuarto Voy en quinto Yo todavía no me paso ni Ni en primer wild ride No? Ay pobrecito Pobrecito de hada Es que Alan por jugar las vergas Agarro el Nero y no el Osiris Si Con el Osiris esta mas fácil Yo según el Nero iba a ser el mas mejor Y no Pero puro chile Puta a ver a cuanto tengo el primero a 47 segundos Vamos a remontar A ver si se puede Esto tengo que hacer muy bien No tengo que chocarme con nada Si quiero remontar Para si ahi voy eh Voy 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 Hay que ponerse vergas Ahi voy Perfecto Todavía no llega nadie Alan Desde que ya lleve Que ya lleve una vuelta mas que tu Eh no Desde ahi se ve el fantasmita Venga 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 No me estoy chocando con nada Que bueno Uy aquí hay que frenar Ahi esta Ahi esta creo que tengo el fondo por fin No no Ahi es que ahi no se ve nada por el árbol Ahi esta por fin Si voy noveno No mames No mames Si a muchos se lo pasaron A ver Ah ok ok Casi nadie ha llegado al Woodride Ok tengo tiempo todavía Alan Yo los tengo a 2 minutos Yo lo tengo a 48 segundos en la madre En la mamacita Uy no Madre Mi chico es con esa madre de metal Date la vuelta puta madre Tengo que apurar Tengo que apurar Alan Bueno creo que puedo quedar en tercero aunque sea A ver aquí Ahí esta no explote no explote Vamos vamos en chinga en chinga En chinga en chinga No No voy a llegar no voy a llegar No llego Ay puta Esto solo me pasa a mi Alan Esto solo me pasa a mi en serio Ya estas en el Woodride No wey Me pasan puras mamadas A ver yo Yo ya mientras los voy alcanzando eh En que lugar vas tu? Noveno todavía A ver si puedo quedar primero wey Pero No creo la neta Yo creo que un tercero si se puede Vamos a intentarlo Si es mucha gente Y te chocan un chinga Al principio me estaba en choque y choque A ver ya voy a llegar al Woodride Y ahí me lo tengo que pasar a la primera si o si Osea no es pregunta Mira ahí tengo a ese que si lo rebaso y bien Mira se cayó a huevo Ya terminaron Ya terminaron? Si yo creo que ya Yo creo Ahí esta la cosa Alan yo creo que ya Muevete 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 Bajamos No es que puta Alan Me chocan y me chocan Alan No mames Así no se puede Ya terminaron dos Tres Si wey Es que hay muy Si Es mucha gente wey Es que este me lo va a chocar Mira lo voy a tirar de aqui Porque si no nada mas me estorba Ven? Eso es lo que les digo Puta madre Alan Ay madre Mamma estoy valiendo verga wey Mira este me va a chocar Este me va a chocar Ok nada mas tengo que hacer bien esto Nada mas tengo que hacer bien esto Nada mas tengo que hacer bien esto Pero aqui hay uno que Nooo Por queee Esto solo me pasa a mi Ahí voy yo ahí voy yo Ay no mames Alan No mames esto si da un coraje Wey es que No es que Me han chocado un chingo de vez Y ustedes están de testigos Mira este fue el puto Adios papi Ahí voy lo tengo lo tengo No porque el el chocan me acabé Cayendo yo Ahí esta quinto No que no No wey es que Me estan choque y choque nada mas Y yo estoy choque y choque Puta madre piche piche Fue el destino que quiso que no quedara Quinto A ver aguas no 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 Mira a ver pero ve Si ya nadie me choca Pero me lo paso a la primera Es mas te espero para que nos echemos unas arrancones Que diferencia Me voy a quedar en sexto wey Que Que va Sofía Los arrancones vente 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 A ver ahí voy Pero estaba chila la cara Si soy yo Ah si Espérate wey voy a caer medio maja Uy ahí esta Amortivo La montaña esa Dale puto A ver no mames no me vas a ganar wey Ya esta la meta ahi Me voy a ir un chistosito esperandonos Cristian Red Chocala 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 Y no le di Hijo de puta me gano Te troleo Me troleo chingona la neta Pero bueno estuvo chida la carrera la neta Puta madre si hubiera sido menos gente pues Hubiera estado un poco mejor porque me chocaban y me chocaban Pero no importa no hay que poner excusas La cague y no No quede en primero Quede en En texto Texto Y chocala chocala si me la hice Pero bueno no olviden suscribirse no olviden dejarle su like No olviden Seguirme en todas las redes sociales que están apareciendo aquí abajo en la descripción También unirse a mi crew También esta abajo en la descripción Para que jueguen conmigo y nos vemos en el proximo video Adios No olviden de suscribirse